y he visto que estaban haciendo un ejercicio de la ruta mínima. Esto no ha habido mucho problema en eso, solamente tienen que buscar cuál es la ruta más cortita, sumando los numeritos. Como habíamos hecho en la época, pero en vez de encontrar la distancia corta. Hay un método aparte, pero yo creo que no es necesario, es fácil de darse cuenta. Lo que querían es el modelo de transportes, puesto que esto es un poquito más complicado, por no decir otra cosa. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a intentar explicar esta parte. Y después vamos al proyecto, por favor. Perfecto. Quería un Excel. Ahí lo tengo. Bien. ¿De qué se trata de transportes? Antes, discúlpenme, estoy diciendo algo. Una pregunta, algo que quieran saber. Alguien, solamente para preguntar algo y después se tenga que ir. Estoy para responder sus preguntas. Primero. ¿Alguien que quiera saber algo o algo parecido? Sí. Creo que nadie, ¿no? Como han escuchado, son los 50 puntos y posteriormente está el examen de apuntes. No, yo no estoy grabando la clase. Hay chicas, creo que graban la clase. Compañeros también graban las clases. Creo que están aquí y ellos los van a grabar, no se preocupen por eso. Hay canales de YouTube, hemos compartido los en el Telegram. Y pueden ver ahí todos los videos, todos a su vez que inicia del verano. Listo. Empezamos entonces. Voy a compartirles mi pantalla. Ya está. Bien, decirles, ¿de qué trata el modelo de transportes? El modelo de transportes es una forma de costo de trabajo. ¿Qué significa? Que vamos a tener entonces una fuente. Un segundito. Un segundito, por favor. Dicho, lo de transporte. Es un modelo de transporte. Es un modelo de transporte. Es un modelo de transporte. El costo de transporte que voy a tener. ¿Qué quiero decir? Que voy a tener una fuente. Una fuente. Y voy a tener al mismo tiempo destinos. Quiero llevar, qué sé yo, los que trabajan con transporte, unas cuantas cargas de cemento, a, hasta un destino, le vamos a llamar unos y n. Quiero llevar estos destinos. Pueden haber n destinos, 100, 500 destinos, lo que yo quiera. Pero el punto es desde a hasta uno. Desde a hasta n. Mi transporte tiene que cubrir todos estos. ¿Listo? Ahora, punto. Puedo tener otro producto que se llame B, que sea yo, que sea Cal, y también hasta uno, hasta dos, y hasta los n destinos que me contrate. Finalmente, puedo tener otro producto que sea arena, y eso también tengo que llevar hasta dos, los n destinos que me digan. Ahora, ¿yo puedo calcular el costo de esto? Claro que sí. Y el costo va a ser a la cantidad que voy a transportar por el precio unitario. ¿Qué quiero decir? Transportar una bolsa de cemento, una bolsa de cemento, me cuesta, qué sé yo, 50 bolivianos por bolsa. 50 bolivianos. Mi costo va a ser igual al es unitario. La cantidad es una bolsa y me cuesta 50 bolivianos. Entonces, su precio unitario es 50 por 50. Bueno, si quiero transportar, por decirles algo, 500 bolsas de cemento, ¿cuál va a ser mi costo desde A hasta 1? Va a ser 500 por 50. ¿No es cierto? Mi costo va a ser 25, 5 mil bolivianos. Ese va a ser mi costo de transporte. De eso se trata. Entonces, aquí tenemos el costo de transporte. Lo que están todas estas unidades. 500 bolsas de cemento, 600 bolsas de cal, digamos. Y no sé. Eso es lo que yo quiero transportar. ¿Y qué es lo que se requiere a demanda? Demanda. ¿Listo? Esto es todo lo que yo puedo. Mi oferta de mercado. Y lo que el mercado me exige son, qué sé yo, 100 bolsas. 100 bolsas de cemento, 100 bolsas de cal y 3 toneladas de arena, por decirles algo. Y a partir de esta, elaborar una tablita para poder solucionar el problema. Porque así, simplemente no lo van a poder solucionar. Van a tener que hacer transportar cemento, el costo de transportar cemento hasta el destino 2, hasta el destino N, si son 100 destinos hasta lo regular. Les va a tomar un... ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el costo mínimo de estos tres transportes de... Es complicado hacer. ¿No es cierto? Pero para eso se han inventado métodos... Para problemas. ¿Qué es lo que elaborar una tablita? ¿En base a qué? En base a este gráfico. En base a ese gráfico. ¿Cómo voy a elaborar? Mejor lo vamos a hacer más grandecito. ¿Cómo voy a elaborar? Mucho mejor. Espero que puedan verlo. Ahí está. Lo que tengo que tener. Voy a combinar y centrar. Tengo que tener todos los destinos. Aparte, tengo que tener todo lo que es... Voy a combinar y centrar también. Las fuentes. ¿Listo? Destinos y fuentes. Más abajo, aquí, tengo que tener la demanda. Y aquí tengo que tener la oferta. Voy a tocar con amarillito. ¿Cómo? Ahí está. Luego del costo mínimo. Así va. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar... ... ... ... ... ... ... ... Son tres fuentes. Es decir, la fuente 1, le voy a decir, fuente 1, fuente 2, y fuente 3. Esas tres fuentes aquí. No me sirven. Ya está. Ahora, ya tengo las tres... Añadí una columnita. Insertar. Ahí está. Tengo que tener también, aparte de las fuentes, los destinos. ¿Cuántos destinos voy a tener? Cuatro destinos. Y aquí anoto. Destino 1. Destino 1. Voy a añadir. Ahí está. Mucho mejor. Aquí va a estar el destino 1. Va a ser el 2. Este va a ser el destino 3. Y vamos a tener las ofertas. ¿No es cierto? Todo esto lo voy a cuadriclote un poquito mejor. Ahí. Perfecto. Le quito el color a esto. Lo vamos a centrar. Centrar. Todo centradito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo destino 1, destino 2, destino 3, destino 1, fuente 2, fuente 3. Este va a ser mi cuadro. Este va a ser mi cuadro y lo voy a poner con un colorcito. Ese es el cuadro que necesito. ¿Listo? ¿Qué tengo que poner entonces ahí? ¿Qué? Oferta. Ustedes. Todo lo que es la oferta. ¿Qué quiero decir? Aquí está. Aquí está. Hemos dicho que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que estamos ofertando? 500, 605. Estos coeficientes son los que tengo. Entonces, voy a ofertar. Entonces, voy a ofertar. Ustedes lo pueden llamar cal, arena y cemento. Voy a ofertar, ¿cuánto? Voy a ofertar 250. Bolsas 250 de cal. 100 toneladas de arena. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser mi demanda? Mi demanda son cuatro. Tener una, un destino más. ¿Listo? ¿De cuánto va a ser que anotar ahí mis datos? ¿Listo? Mi demanda entonces va a ser de 100, 200. 100, 250 y 100. Ahí está. Esos datos tengo que copiarlos en las columnas. Y demanda. Entonces, la demanda. Y esto es de aquí. Y esto es de aquí. Oferta. Completamos nuestro cuadrito y decimos ofertando. Estamos ofertando 250, 250 y finalmente 100. Fíjense, 250, 250 y 100. Está excelente. Eso es lo que tenemos. ¿Y cuál es nuestra? ¿Cuál es nuestra demanda? Veamos. Nuestro 200, 150 y 100. 200, 150 y 100. Me demanda. ¿Cómo tengo que ordenar? Y digo, mi fuente A, mi fuente B y mi fuente C. Yo lo he 3. Y tiene una 250 y 100. Y aquí está. Oferta 1, oferta 2, oferta 3. La oferta 1, 250. La oferta de 250 y la fuente 3. Entonces, tiene que estar la oferta y la fuente. Porque así está aquí. Y en cada fuente. En la fuente A, fuente C. ¿Listo? Por tanto, vamos a continuar. Lo mismo. La demanda está en... Aquí está. Tengo el destino 1, 2, N y 4. En el 1 está 100. En el 2 y 3 está 150. Y en el 4, ordenar. 100, 200, 150 y 100. Para el destino 1, 2, 3 y 4. Eso la demanda. Ahora la oferta de 1, 2 y 3. La fuente 1, me oferta 250. La fuente 2, me oferta 200 y me oferta 100. Tengo que 100, al destino 2, 200 y al destino 3, 150 y al 4, 100 unidades. ¿Listo? Ahora. Con los 100. Vamos a poner con verdecito, por decirles algo. Ahí está. Esto también. Eso es. Esto lo voy a ver porque es importante. Espero que lo puedan ver. Para que lo puedan ver, lo vamos a hacer más grandecito. Ahí está. Mi oferta y mi demás. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que decir? Lo primero que tengo que decir es que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Vamos aquí. Oferta. Perdón. Igual a la demanda. Aquí lo voy a dar. Uno. Oferta igual demanda. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, sumemos la oferta. ¿Cuál es la sumatoria de todo esto? Y lo voy a anotar aquí. Esto va a ser igual a la... Y la suma es de 600. Y tengo que sumar también todo lo que es la demanda. Ser igual a la suma de todo lo que es la demanda. Ahí está. Tengo 550 y 600. No son iguales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí le tengo que añadir entonces una columna. Inserto una columna más. Destino. Se va a llamar destino ficticio. Destino ficticio. Voy a tener un destino ficticio. Para no hacerlo tan grande. Así lo vamos a llamar. Chiquito. Para poder ver toda la tabla. Listo. Entonces, tenemos un... Vamos a acomodamos nuestra tablita. Ahí está. Perfecto. Ahora sí puedo ver todo. ¿No es cierto? Tenemos... ¿Qué le tengo que sumar para estos? 50 unidades. Y le aumento a las 50 unidades. Ahora sí. El nivel sumatorial lo hago aquí. Va a ser igual. Y todo esto. Y la suma me da un valor de 600. 600 igual a 600. Estos dos... Esos dos deben ser iguales. Una vez que los dos son iguales. Recibe los datos aquí. ¿Y qué son esos datos? Son los costos de transporte que me puedo... Les había dicho. Transporte es la cantidad por el precio unitario. ¿No es cierto? Entonces, transporte se va a denotar aquí. Voy a decir que el costo de transportar 250 bolsas va a ser de tantos. Este dato les tiene que ser dato. ¿Listo? Tiene que ser dato. ¿Les va a dar en el ejercicio? Sí. Puede que les dé un gráfico como esto. O puede que les dé la primera tabla, que es la que estamos construyendo. ¿No es cierto? Entonces, significa que el costo de transporte desde la fuente A hasta el destino 1. ¿Qué es el fuente? Se llama 1. El dato se va a llamar de la planta 1 al destino 1. ¿Qué significa? Fuente 1 al destino 1. Los 2 es justo aquí, en este que le estoy pintando de lila. ¿No es cierto? Y ahí es donde tengo que el costo del transporte. Y nosotros vamos a poner que tiene un costo de transporte de... 50 dólares. Voy a llenar así la tablita. Estos datos son un ejercicio que lo he resuelto con estos datos. Y eso es lo que voy a llenar. 78. 65. Después está 40, 35, 100. 90, 80, 60, 25, y 50, y 50. Ya está. Esos datos son los que tiene que dárseles en el ejercicio. Perfecto. Y si no se les da ese dato, en caso de que no se les da... Ustedes van a tener, ¿qué cosa? Van a tener el costo de viaje y la cantidad que tienen que llevar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son la cantidad por el precio unitario. Nada más. ¿No es cierto? Les va a dar un dato. Por decirles, estoy llevando... Fuente desde Santa Cruz hasta La Paz. El costo del viaje es de 50 dólares. Por unidad de cemento. ¿Cuánto tengo que llevar? ¿211? 50. Por 250. Y eso es lo que voy a anotar inicialmente. ¿Se entiende? ¿No es cierto? En este caso. Ahora. Esos datos están para los destinos 1, 2, 3 y 4. Pero ¿por qué no he anotado nada? ¿Por qué ese destino ficticio? Tengo hasta el 1, 2, 3 y 4. No tengo el ficticio. ¿Qué significa? La variable ficticia. En el modelo de redes. Cuando ponía una actividad ficticia. ¿Qué era lo que pasaba? En el tiempo en el que se realizaba esa actividad. Lo mismo aquí. El tiempo en el que se transporta al destino ficticio. Mi cemento va a ser. Eso es lo que tenemos. 0, 0. Si añaden entonces un destino ficticio. Todos los costes de transporte. ¿Qué es lo único que va en 50? ¿Para qué? Para igualarse con la oferta. Por eso dice 1 y oferta igual. Bien. Ya está. Y procedemos a hacer el siguiente paso. Una vez teniendo esta tablita que ver. Si podemos calcular. Por el método del que es lo que tengo que hacer entonces. Y digo. Para saber si se puede calcular por el costo mínimo. Le voy a llamar. Esta prueba tienen que realizar. Prueba. En el que. M más N. Debe ser igual al número de asignaciones. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Y esa es la prueba que tienen que realizar. Lo que todavía es el número de asignaciones. A continuación. Nos vamos de nuevo a nuestra tablita. Excelente. Entonces. De 50, 70. 28, 20, 0, 40, 35, 190. Son los valores habíamos dicho del costo de transporte. ¿Listo? Ahora. Para el costo que yo tengo que hacer. Es ubicar. ¿Cuál es mi? Mi costo. Si se fijan bien. Aquí. ¿Y cuál va a ser el costo mínimo? Lógicamente. Estos ceros de aquí. Son los que tienen. Un costo de transporte mínimo. No es cierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente tengo que. De que. Cumplan todas las condiciones. ¿Cómo? Déjenme guardar esto un ratito. Voy a abrir. Empezamos. ¿Cómo? Esto. Voy a la que voy a tener que encuadrar esto. Así. Pónganse en un cuadradito aquí. Así. Así. Todo encuadradito. Y esos van a ser los costos de transporte. Los que ya sabemos que nos dan de datos. Todos. Para ir los que yo estoy haciendo así. Espero que valga la pena y se pueda entender mejor. Por favor. Ahí está. Ahí estás. Perfecto. Ya está todo en cuadritos. Ahora, ¿qué es lo que buscar? Tengo que buscar. ¿Cuál es el costo más bajo? Pónganse. Voy a utilizar mi fuente 1 y mi costo de 0. Podría empezar por el costo de 0. Sí. Podría empezar por este entonces. Tengo que ver mi oferta y tengo que ver también mi demanda. ¿A qué tengo que ver esas dos cosas? Para saber cuánto es que voy a poner aquí. ¿Qué número es que voy a poner aquí? Bien. Me están 50 unidades aquí. Y es 250. Entonces, voy a poner todo lo que me están demandando. ¿Cuánto es? 50 unidades. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a llevar? Las 50 unidades para que se note mejor. Tal vez el rojo, ¿no? Aquí anoto las 50 unidades. Perfecto. Y esa, esa casilla es una variable básica. Esta casilla se convierte en una variable básica. Perfecto. Seguimos entonces y decimos costo mínimo. Aparte de esta columna de ceros. Porque solamente puedo trabajar con un 0. Un cada iteración. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto me están demandando? 100 me están demandando en el 20. Pongo los 100. Ahí está. Los 100. ¿Cuál es el otro costo mínimo? 25, este de aquí. ¿Cuánto me están demandando? 200. Me dicen, quiero 200 unidades. No puedo ofertarle 200 unidades. Máximo le puedo ofertar 100. Entonces, le pongo esos 100. Aunque sea los 100. Ahí está. Los 100. ¿No es cierto? Perfecto. Seguimos entonces. ¿Cuál es el otro valor más grande? Ya estamos en 0, 20, 30. No. Uno de 35. El valor de 35. ¿Cuánto me está demandando? 200. Pero a estos 200 yo ya le he dado 100. O sea, me faltan solo 100. 100 nomás. Ahí está. ¿Listo? Por tanto, de aquí le he restado 100. Me queda solamente 150. De aquí lo he anulado. De aquí he restado los 50. Se ha anulado. Aquí 100 más 150 son 150 aquí. Y así es reduciendo cada fila y cada columna. Aquí los 100 ya están copados. Ya lo he anulado. Aquí los 200 ya están copados. Tengo que ir anulando cada uno. Perfecto. Busco el otro costo mínimo, que es de 35, el que lógicamente me está demandando. ¿Y cuánto puedo ofertar? Me queda solamente 150. Entonces, puedo cubrir los 100. Cubriendo esto estoy aquí me va a quedar y ya no sé 150, 50 unidades. Eso es lo que no tengo que olvidar. Después de mi viene, el 45. El 50, entonces. Aquí está, 50. ¿Cuánto me está demandando? Ya nada. Ya no me está demandando. ¿No es cierto? Entonces, ya no puedo poner más en 50. Busco el siguiente. 5 puedo en 55. En 60. ¿Cuánto me está demandando? 150. ¿Pero cuánto me queda? Ya no me queda nada. Entonces, tampoco puedo en 60. 65. No hay 70. 78 tengo aquí. ¿Cuánto me está demandando? Está copado. No puedo. En 85. Veamos en 85. ¿Cuánto me está demandando? 150. ¿Y cuánto me queda? 100. Ah, entonces puedo darle eso. Puede darle eso. 100. Aquí, entonces, me va a faltar darles y me va a sobrar aquí. ¿Cuánto? Nada. Se anula directamente los 100 porque estoy poniendo aquí los 100. Me falta darles. ¿De dónde puedo sacar esos 50 unidades? Aquí, entonces, anoto esos 50. Ahí está. Y esto se hace cero también. Vamos, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Que la suma de las columnas y las filas tiene que darme el valor que te quiero decir. 100 más 100 más 100 más 50 tiene que darme 250. 100 más 100 más 250. Me cubrirme los 100. Ahora, en columnas, 100 más 100 debe cubrirme los 250, debe cubrirme los 150. 100 me cubrirme los 100 y 50 me cubrirme los 50. De esos, tiene que cubrir la historia de todos estos números que hemos hallado. Tiene que darles los valores de oferta y demanda. ¿O lo hacemos de nuevo? Díganme ustedes, muchachos, y si no, pueden escribirlo en el chat. ¿Se ha entendido o lo hacemos de nuevo? Sería al revés, ¿no? Escoger los máximos sería al revés, pero estamos utilizando el método de coste mínimo. Y lo que queremos hacer es minimizar. En transportes, minimicemos el costo de transporte. ¿Listo? Por eso estamos escogiendo los costos mínimos. 20, 20 y 50. Ahora, si se me bloquea el 50 por decirles, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente. Hasta cuándo los valores se me hagan cero. ¿Y cuándo se me van a anular? Cuando la suma de las filas me dé 250, 250 y 100. Y la 100, 150, 200, 100 y 100. ¿Listo? O sea, la sumatoria de las columnas tiene que darme el valor de mi demanda. De cada una de mis dematorias de las filas me tiene que dar el valor. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿está entendido eso? Vamos a continuar. Y así es como ahorita. Continuamos entonces. Tenme un segundito. Voy a eliminar todo esto, porque no me permite mantenerlo ahí. La prueba podría ser la prueba. ¿Cuál prueba? Número de asignaciones. ¿Escucho, perdón? El número de asignaciones. Ah, claro. Exactamente. Ahí significa todo esto que una de estas cosas, estos números, cada uno de estos cuadritos, son nuestras asignaciones. Vemos en total. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete asignaciones. Tengo entonces siete asignaciones. Ahí está. ¿No es cierto? Tengo las siete asignaciones. A estas asignaciones, son las básicas. Son mis básicas. Perfecto. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué era nuestra formulita? Que M más N menos 1 debe ser igual al número de asignaciones. ¿Y qué es N? Es destinos, fuentes, menos 1. Entonces, ¿cuántos destinos tenemos, incluida la ficticia? Vamos a ver. Dos, tres, cuatro, cinco destinos. Vamos a ver. Cinco destinos más... Una, dos y tres. Menos número de asignaciones, no. Cinco, ocho, menos uno, me va a dar siete. ¿No es cierto? ¿No me da igual al número de asignaciones tres? Ah, sí, sí me da. Perfecto. Entonces, ¿qué significa resolver por este método? Siete es igual al número de asignaciones. Entonces, siete es el número de asignaciones. Perfecto. Si en caso les diera este resumen, les salgo. Si cinco no, y les da un valor de seis, entonces no se puede resolver por el método del coste mínimo. Pero generalmente, si nos da la prueba, entonces, ¿cómo se llama la prueba? M más N menos uno, variables básicas. Las variables básicas al número de variables básicas, perdón. Voy a borrar esto. O número de asignaciones que quieran llamar. Número... Se me hace más corto escribir eso. ¿Qué es M? Le vamos a decir oferta o demanda. Voy aquí. Oferta. ¿Y qué es N? Los destinos. Perdón, aquí no es oferta. Estoy confundiendo términos. Fuente. Más dos destinos, menos uno, debe de variables básicas o número de asignaciones. Tengo tres fuentes y cuatro, cinco destinos. Ocho menos uno. ¿Cuántas asignaciones tengo? Uno, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por tanto, se puede resolver por el coste mínimo. ¿Listo? Esa es la que debían hacer. Yo ya había visto que cumplía y por eso estaba pasando directamente a él. De todas formas, gracias por... Esa es la pruebita que tienen que hacer. Los que recién están empezando, siempre la puede que no se pueda resolver por este método, el método del noroeste o cualquier otro método. ¿Listo? Vamos a ver los otros métodos, pero a grandes rasgos. Este es un... Rápido de... A veces tienen más iteraciones. Precisamente porque no se toma en cuenta el coste mínimo. En este caso, sí. ¿Qué vamos entonces? Voy a borrar toda la tablita con mis variables básicas solamente. ¿Listo? No voy a hacer la gran coste, borro todo. Voy a copiar esta tablita de aquí. Así, tal como está. Copio. Voy a... Ahí está. Tengo la misma tablita, ¿no es cierto? Pero ahora voy a pintar de diferente color. ¿Qué cosas? Variables básicas. ¿Cuáles son esas variables básicas? Habíamos dicho que era este, que estaba con 40. Lo vamos a pintar de amarillo. Estos dos que le siguen... Este de aquí, eran una variable básica también. Tal vez los que han anotado... Son variables básicas. Ahí habíamos puesto números. ¿Qué números le habíamos puesto a estos? Aquí está. Lo hemos hecho todo esto. Así. 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 Perfecto. Ahí está. ¿Y cuáles habían sido nuestras asignaciones? Aquí habíamos puesto 100, 100 y 50. Hay que anotar esto. 100. 100. Estaba 50. Arriba está 50 también. 50, 100. Prueba 100 más 100, 200 más 50, 250. 100, 200, 250. 100, está los 100. 50. 150, 200. Esa era mi tablita de hacerla. La he copiado aquí simplemente porque estaba muy sobrecargado el dibujo. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Ya ha hecho la prueba y ha hecho el número de asignaciones. Lo que tengo que hacer es que se cumpla... O bueno, tengo que hallar, poner hallar U sub i, V sub j. Tengo que hallar estas dos variables. U sub i. ¿De qué van a depender esas dos variables U sub i y V sub j? Van a depender directamente. Solamente puedo... Allá están las variables básicas. Entonces... U sub i más V sub j, vamos a anotar la formulita, U sub i. U sub i. J debe ser igual a que C sub i j. ¿Y qué es C sub i j? C sub i j son el costo de transporte. Perfecto. Ahora, lo que yo no sé es dónde está U sub i. Eso lo tengo que ubicar. Colores de U sub i. U sub 2, U sub 3. Después aquí van a estar los valores de V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub i y V sub 5. Perfecto. Entonces, todos los que están con amarillo me van a poder dar un 1, U sub 2, U sub 3, U sub... O sea, solamente tengo que analizar la figura que está en amarillo. ¿Listo? ¿Qué dice mi formulita? Y la voy a encuadrar. Me dice que U sub i más V sub j, C sub i j. Asumo U sub i y digo mi primer valor es el más sencillo. ¿Cuál es el valor más sencillo? Cero. Ahí está. Por cero. U sub 1 igual a esto, le tengo que sumar... ¿Qué cosa? U sub j. Perdón. B sub j en este caso es V sub 3, A sub 3. Entonces, U sub 1, cero, más V sub 3 debe ser igual a qué? A C sub i j. ¿Y cuánto les había hecho que el coste de transporte? ¿Qué sería? Por tanto, cero, más V sub 3 debe ser igual a 85. Entonces, V sub va a ser A85. Eso es lo que tengo que anotar. Hago lo mismo con el destino 4, U sub 1. Más V sub 4 tiene que ser igual a 20. ¿No es cierto? ¿Cuánto va a valer? Va a ser cero, cuatro. Perdón. Está mal. Esto es B. Cuatro debe ser igual a... C sub i j es el coste de transporte. Y el coste de transporte aquí es 20. Entonces, esto va a ser 20 directamente. El coste de... El coste de transporte va a ser cero. ¿Por qué cero? U sub i, U sub 1 vale cero. V sub 5 más cero me tiene que dar cero. Cero más 20 me tiene que dar los 20. Cero más 85 me tiene que dar los 85. Perfecto. Tenemos los valores de V sub 3, V sub 4 y V sub 5. ¿Qué valores nos favorecen este V sub 1, V sub 2 y todos los demás valores? Sí, por favor, muchachos. Viento. Vamos a todo. Mil disculpas. Vamos a continuar entonces de nuevo. Solamente es copiar... Nuestros valores. Bien. Aquí esto era 100. Sí, 100, 150. 100. 100. Sí, tenía un valor de 100, 150 también. Y esto es un valor de 100. Ahora sí, habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí está U sub 1, U sub 2, 3. Y aquí es sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub 4, V sub 5. ¿Cuál es la fórmula? I más V sub J debe ser igual a C sub I coma J. Esto es el costo de transporte. Y el costo de transporte es esto de aquí. Estos numeritos que están aquí. ¿No? Perfecto. Continuamos entonces. Habíamos asumido un valor de 0 para U sub 1. Entonces hemos asumido que 25, V sub 4 es igual a 20. Y V sub 5 es igual a 0. ¿Podría sumar U sub 2? No, ya no. Solamente para mi primer valor, que sería U sub 1. Ahora, ¿qué te da U sub 2? Simplemente tengo que... Ya tengo el valor de V sub 3. Y entonces la suma me tiene que dar el valor de 100. ¿Qué voy a hacer? U sub 2, que va a ser... Más B sub J, que va a ser 85. Debe ser 100. De aquí me va a dar un valor de 15. Eso es lo que noto aquí. U sub 2 vale 15. Ahí está. U sub 2 vale 15. Perfecto. Con eso puedo hallar B sub 1 y puedo hallar B sub 2. Hallo esos valores. De nuevo la dice, ¿qué cosa? U sub 2, que vale... Más B sub 1. Estoy trabajando con B sub 1. Debe ser igual a... Entonces, ¿V sub 1 va a ser igual a cuánto? 40 menos 15. 40 menos 25. Entonces, anoto esos 25 aquí. Es igual a 25. ¿V sub 2? Claro que sí, puedo hallar B sub 2 también. 25 es V sub 1. Entonces... Digo, 15 sub 2 debe ser igual a cuánto? A... 35. ¿Por qué estoy trabajando? B sub U sub 2. ¿Dónde se intersectan? Aquí. En 35. Debe ser igual entonces a... La resta de esos dos me va a dar entonces 35 menos 15. 20. Ya anoto es igual a... Ya está. Tengo B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5. ¿Qué me falta? ¿Cómo hallo U sub 3? Les voy a poner U sub 3. Más... Todo lo que estoy analizando. Entonces, analizo... Más... V sub 2... Debe ser igual a 25. ¿Cuánto? V sub 2 vale 20. Entonces, U sub 3... Va a ser igual... Es 20... 25 menos 5. Ahí está. U sub 3 vale 5. Ya está. ¿Alguna duda de cómo hay U sub 2, U sub 3, B sub 1, 3, B sub 4 y B sub 5? ¿Solamente tienen que utilizar qué cosa? Esta formulita. ¿Y dónde tiene? Solo analizar en... Aquí lo vamos a poner. Solo analizar en las... Varias... Básicas... Óticas... Básicas... Básicas... Ya está. Entonces, solo analizar en las variables básicas o también llamadas asignaciones todo lo que está de manera. U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. ¿Listo? Ninguna duda. ¿No es cierto? Si tiene favor, háganlas. Vamos a responderlas. Bien, ya tenemos hasta ahí todas nuestras… Voy a anotar esos valores en mi… Pizarrita de aquí para no perdernos. Porque los vamos a utilizar. U sub 1, U sub 3, igual, igual, igual. Esto era 0, 15, y después voy a tener V sub 1, V sub 2, V sub 3, y V sub 5. Los valores de cada uno. 5, creo que era 0. 5, 0, 20, 85, 20 y 25. 20, 25, si mal no estoy. 20, 25, 20, 85, 20 y 0. Sí, está. Esos son todos los valores de U. Voy a borrar todos entonces. Ya sabemos cómo allá U sub i y U sub 4 y lo voy a copiar. Estos valorcitos voy a pegar en mi Excel. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Puedo copiar? No, creo que no vas a tener que ir a la otra pizarra. Hasta ahora lo que he utilizado son mis variables básicas. Usé variables básicas. Variables básicas. Lo que voy a utilizar ha pintado de este. ¿Y qué voy a hacer con todo lo que está pintado de ser este? Voy a utilizar de nuevo la formulita donde dice U sub i, V sub j, es decir, sub i, j. ¿Listo? Tengo valores para esto. Aquí es de 150. Este de aquí es de 100. 100. Y simplemente este de aquí es de 100. Tengo. Ahora, lo que quiero es hallar esos mismos valores, pero ya no para mis variables básicas, sino para mis variables de celeste. que explica que tengo que utilizar esta fórmula para los de celeste. U sub 1, aquí, ¿de cuánto era? U sub 1 era de 0. Entonces, U sub 1 era igual a 0. 1, que era igual a 25. ¿Esto vamos a ver? Era igual a 25. El B sub 1 era 25. Con esas dos voy a trabajar. ¿Qué va la fórmula? Que U sub 1, que es 0, más B sub 1, que es 25, debe ser igual a C sub i, j, 50. 50, ¿no es cierto? No me cumple. ¿Qué es que voy a hallar un valor que está de aquí? ¿De cuánto es ese valor excedente de menos 25? Es un valor de 25. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos 50 me está generando un 20 y logrando cubrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que cubrir ese excedente. Perfecto. Entonces, anoto esos menos 25 ahí. Después, lo que es 0, más B sub 2, 20. 0, más 20. Debe ser a 78. Pero no es igual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar. ¿Cuánto voy a restar? 20 me sería 58. Entonces, aquí va a ser menos 58. ¿Por qué le estoy aumentando esos valores? Fíjense, si aquí a este 50 le pongo un menos 25, y aquí a este 78 le pongo un menos... Esto de aquí, valor igual a 25. ¿Y qué significa eso? Que la fórmula recién se cumple. Esto 25 igual a 25. O sea, U sub i más B sub j tiene que ser igual a C sub i j. Por eso estoy estando estos 28 aquí. ¿Con los que hacer con los amarillos? No. Esto se hace solamente con los celestes. Entonces, como en esta fila, en la fila 1, ya no hay más, continúo con la fila 2, que me dio 2, es igual a 15. Bien. Esos 15 tengo que trabajar aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? U sub 2 es 15, más B sub 4, que es igual a 20. ¿Es cierto? A B sub 4 es igual a 20. Entonces, sería 15 más 20, 90. ¿Cuánto le tengo que restar a esos 90 para que se iguale? ¿Cuánto le tengo que restar a esos 55, entonces? 55. Y esos 55 los tengo aquí, chicos. 50 y 5. Lo mismo aquí. ¿Cuánto? 15 más. ¿Cuánto es B sub 5? Igual a 0. Entonces, 15 más 0 a 0. ¡Ojo! Ahora sí. Fíjense, 15 más 0 debe ser igual a 0. Este 15 es igual a 0. Por tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya no tengo que restar, tengo que sumar más 15. ¿Se entendió? Sumar y puedo restar. Y ese déficit de 15 tengo que ponerlo aquí. Y digo, más 15. No signos. Más. 55 era negativo. Me he olvidado de eso. Perfecto. Y es el U sub 3 igual a 5. Entonces, trabajo primero con 1. Y dice, U sub 3 es 5. B sub 1. Estoy trabajando con este 55 de aquí. Y aquí. ¿Cuánto es B sub 1? 25. Entonces, 5 más 25 debe ser igual a 50. Será ese 50. Tengo que restarle 20. Y así se cumple. Entonces, anote aquí. Menos 20. ¿Listo? ¿Qué más hay? Muchachos. Este de aquí. 5 más. ¿Cuánto es esto? 85. No nos olvidemos de eso. Entonces, B es igual a 85. 5 más 85 son. 5 más 85. ¿Cuál es a cuánto? A 60. ¿Se cumple? No, no se cumple. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumarle esta vez. Porque 85 más 5 es... ¿Qué le tengo que sumar para que sea 90? 60. Ahí está. Le sumo los 30. 60 más 30, 90. 85 más 5, 90. Es recién se cumple. Esos 30 donde... Con su signo y todo. No se olviden más. 30. 20. Perfecto. Hago lo mismo con 80. Más rápido ahora. 20, 25. Debe ser igual a 80. Sí, ¿no? Así es. O me he equivocado. No, está bien. Es 80. Perfecto. 5 más 20 es 25. Y eso debe ser igual a 80. Veamos. Debe ser igual a 80. ¿Para lo tengo que restar al 85? 55. Entonces, son los menos 5. Se cumple con eso. Entonces, 1 sub 3 vale 5. 5 más 0, 5. Entonces, aquí va a estar... Más 5. ¿Por qué más 5? Va a ser 5 más B sub 5, que va a ser 0. Debe ser igual a 0. Pero para que 0 se iguale a 5, tengo... Esos 5. Y 5 positivos. ¿Cuándo terminan las iteraciones? ¿Cuándo terminamos de hacer este proceso? ¿Cuándo he encontrado en los azules? En las... Son negativas. En este caso, tenemos una positiva, dos positivas y tres positivas. No es cierto. Por tanto, todavía no. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que elegir el más positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El más positivo. ¿Cuál es el más positivo? Hay que poner mucha atención. El más positivo es el 30. Lo tengo que sumar o restar. ¿Cómo? Voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. El punto... Lo antes posible a una varífrica, tengo que llegar a un cuadro amarillo. Entonces, si voy por la izquierda, llego a un cuadro amarillo. Tengo que ir por la izquierda. Entonces, amarillo, tengo que tratar de formar un cuadrado, una poligonal. Ahí está, voy hacia arriba. Después, ya... Y ya está, ahí se cierra. Fácil. Esto es una poligonal fácil. Entonces, ¿con quiénes voy a trabajar? Con este, con este y con este. El primero, el de al lado, tengo que... Que sumar, restar. A este le voy a sumar y a este... No, no es así. ¿Qué tengo que hacer? Como este es positivo, chicos, este es positivo, no es cierto más. ¿Qué tengo que hacerle? Tengo que convertirle en cero, tengo que restarle. Entonces, con un negrito le voy a restar. Si a este estoy restando, a este tengo que restar y a este tengo que sumar. Intercalado. Siempre tenemos que intercalar. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es lo máximo que puedo restar? Eso es lo que tengo que ver. Voy a borrar esto de aquí. ¿Listo? ¿Cuánto es lo máximo que puedo dar? Aquí me faltaba un datito, este de aquí. 100 más 100, 200. Aquí me falta el 50, lo he debido borrar. Así es. Estoy analizando estos cuatro de aquí. Este, este y este. Esto es el de 30, 100, 100 y 50. ¿Cuánto es lo máximo que puedo restarle a 30? ¿Estar 100? Si les resto 100 a 30, ¿podrá ser? No, no puedes restarle siempre el mínimo. ¿Cuál va a ser 50 de aquí? ¿Listo? Siempre tengo que restarle el mínimo. Bien, ese es el mínimo. Le voy a restar 50. ¿A quiénes les voy a restar? De nuevo, equivocado en el orden. Restar a este y restar a este. Hemos dicho que el mínimo siempre es el este. Entonces, 50 hay que restar y esto sumar. Siempre tiene que estar intercambiado. Restar a 50, entonces, su diagonal también va a ser este. Y lo demás tiene que ser positivo y positiva. Ahora, voy a crear todo ahí. Y solamente ahí es donde lo voy a modificar. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, a 30 le voy a quitar. Se va a quedar, borro estos 30. Y me va a quedar menos 20. Como le he quitado los 50 que había aquí, en 0. Ahora, este, por tanto, este le tenía que sumar. Le voy a sumar 50 al 100 de arriba. ¿Cuánto me va a quedar? Si sumo 50, me va a quedar 150. Y aquí en el estado de los 50, a este de aquí de abajo, y me va a quedar, entonces, 50 aquí. 50. Ya está. Eso es todo lo que tenía que hacer. Ese es el artificio que tenía que hacer. Una vez corregido, tengo que hacer todo lo que había hecho. ¿Desde dónde? Desde encontrar U1, U2, U3, U3, U1, U2, U3, U4. Listo. Y aceptamente. Todo lo que conocía de U1, U2, U2, y todo lo demás. Con estas nuevas modificaciones. No es gran cosa la modificación, pero con esas nuevas modificaciones tengo que hacer. Bien. No para nada ya esto. Ya lo he utilizado. Mi primera iteración ya la he hecho. Lo borro. Y también esto. Este valor de aquí. No me sirve. No me sirve. Un poco esto. Y esto tampoco. Un poco. Ya está. De nuevo. Desde ahí empezamos de nuevo. ¿Qué vamos? Y claro, si colores, hacemos ¿qué cosa? Que todos estos, de nuevo, se vuelvan ceros. No hay nada aquí. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. La modificación. Este cuadro de aquí, que era de color antes amarillo, ahora se convierte en pintar de azul. ¿Listo? Esto se convierte en una variable no básica. Está abajo como tiene un signo negativo. ¿En qué? En un amarillo. ¿Listo? Ahí está. Suponiendo. Lo que tal vez. Cambiarle de color. Directamente. Entonces, para mayor cantidad de color. Este hemos dicho que se había convertido en azul. Entonces, lo pongo el celestito. Y este se convierte en. Ahora, pongo los valores. ¿Cuánto había aquí? Aquí había menos 20. Aquí había. Aquí 150. Aquí 100. Y los valores de arriba no se movieron para nada. 100. 100. Y 50. Perfecto. Ahora, fíjense. Ya no me está cumpliendo. 50 menos 20. 30. Ya no me está cumpliendo. No se preocupe. El cumplimiento. Continuamos las iteraciones. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Primero, u sub 1. Que voy a asumir que es igual a 100. Por ende. B sub 1 va a ser igual a 85. Esto ya sabemos cómo hacerlo. B sub 4 va a ser igual a 25. Va a ser igual a 0. Entonces, u sub 2 va a seguir siendo igual a 15. No. Ya. ¿Cómo voy a hallar? ¿Urgú forma de hallar u sub 2? O todavía. No, pues yo no tengo forma de hallar u sub 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo hallar directamente u sub 3. ¿Cómo hay u sub 3? Así. U sub 3. ¿Qué va a ser igual a qué? Puedo utilizar esto. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Qué va a ser u sub 3? ¿Cuánto es u sub 3? Voy a poner u sub 3 más 0. Y. ¿Cuánto es u sub 3? Que va a ser menos 20. Entonces, u sub 3 va a ser igual a cuánto? ¿Llegaría a ser 20 menos 85? ¿Que sería 105? No, no puede ser 20 menos 85. En un segundito lo voy a revisar. Gracias por ver el video. Entonces, ¿con qué? Con U, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho aquí? Y aquí es donde estoy confundido, que estamos trabajando con estos cuadros, el valor de B sub 3, 85, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que decir entonces? Entonces, si tengo U sub 3 más 85, que es B sub 3, ¿debe ser igual a qué? A C sub IJ. ¿Y cuánto es C sub IJ? Que va a ser el que esté en el cuadradito. Por eso el cuadradito. No va a ser menos 20, sino va a ser 60. Por tanto, U sub 3 va a ser igual a 15. A ver, 60, no, menos 25. Error 25. Listo, ya tengo entonces menos 25 en U sub 3. Cálculo, con eso puedo calcular U sub 2. ¿Cómo U sub 2? Primero voy a calcular B sub 2, que va a ser igual a cuánto? A U sub 3, que es menos 20, más 2. Y eso debe ser igual al costo. ¿Cuánto es el costo? 25. Entonces, B sub 2 va a ser igual a qué? A sumar 50. Ya está. B sub 2 igual a 50. Perfecto, con eso. ¿Cuánto es U sub 2 más? Voy a intersectar con este de aquí. Más B sub 2, que va a ser 50 al costo. ¿Cuánto es el costo? 30. Entonces, B sub 1, perdón, U sub 1, U sub 2, U sub 2, un valor de menos 15. Y ya está. Así completamos todos los B. Hemos hallado U y B con las variables básicas. ¿Qué método es las variables no básicas para qué? Para hallar el costo de transporte de los celestitos. ¿No es cierto? Trabajo con los que están dentro del cuadrito. Están dentro del cuadrito para hallar U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Entonces, que están dentro del cuadrito siempre que hay variables básicas. Ahora, si no son variables básicas, trabajo con los que están fuera del cuadrito. Ese era mi error. Bien, vamos a decir variables no básicas. Variables no básicas. ¿Qué fórmula voy a utilizar? U sub i y sub j debe ser igual a c sub i j. ¿Listo? Esa es la fórmula. Pero esta vez, mi c sub i es de 50 de aquí. Lo de siempre. ¿No es cierto? ¿Y qué voy a hallar? Voy a hallar el no aquí. El número X. Bien. ¿Qué decimos entonces? Para el 1, 1, ¿qué va a ser? 0 más B sub 1. Aquí me faltaba hallar B sub 1. ¿Igual a cuánto? B sub 1, 25, debe ser igual a 50. Vamos a hacerlo aquí. En chiquitito, porque no tengo más espacio. U sub 3, no. U sub 2, C, más B sub 1, debe ser igual a 40. B sub 1, debe ser igual a 40. U sub 15, más B sub 1, que no sé cuánto es, debe ser igual a 40. El costo que esté en el cuadrito. No es cierto. 40 más 15, B sub 1, 50 y 5. Me había olvidado calcular eso, pero ya está calculado. Continuamos entonces de aquí, de las variables. Entonces, no va a ser uno, cero, más B sub 1, que es 55. Debe darme un valor igual a 70. Tengo que aumentarle 5. Entonces, digo aquí, 5 más. 5 y U. De nuevo, voy a tener que hacer una iteración más. Y espero que podamos terminar este ejercicio. Y después ver más tarde. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vamos a hallar esto para el 55. U sub 3, menos 20. Más 50. Eso debe ser igual a 55. Menos 25, menos 25, más 55. Me da un valor de 55. Tengo 25. Y aquí me sale menos 25. Ya está. Continuamos entonces en el destino. 0, más 30, me debe dar 78. Entonces, 30 menos 7, tengo que restar. Menos 48. Ahora aquí. Menos. Más. B sub 3. Eso debe darme un valor de 100. Menos 15 más 85. Me da un valor de 70. Entonces, menos 40. Tengo que... Y pongo esto aquí. Menos 40. Replicado a detalle arriba cómo hacer esto. Vamos a... Entonces, U sub 2 va a ser menos... Más 5. Y eso debe ser igual a menos 90. Entonces, esto va a ser... Menos 80. Me imagino. 25. Más 20. Sería... Menos 5. Y eso debe ser igual a... Menos... O 5 también. Menos 25. 5 más 0, menos 25. Eso debe ser igual a 25 positivo. Sí. Sí. Y así voy a terminar de... Formar mi... Vamos a ver entonces con... Y decimos menos 15. Más 0. Menos 15. ¿Qué tengo que hacer? Sumar la 15. Entonces, aquí voy a tener más 15. ¿Tengo valores positivos? Sí, tengo valores positivos. Aquí estoy cometiendo un error. Y fíjense, estoy poniendo más 15 y más 20. Eso es necesario que hagan sus cálculos. Para hallar este valor de aquí. ¿Qué voy a poner? Menos 15. Más... Va a ser 0. Debe ser igual a 0. Voy a aumentar de aquí. Yo le estoy aumentando 15. Pero así no se iguala a la ecuación. Menos 15 igual a más 15. Tarly en este caso. ¿No es cierto? Lo he estado cometiendo. Entonces, estos de aquí, solamente los que son 0. Estos son negativos. Negativos. Fuera de esto. Ya estamos. Ya casi todos son negativos. Fíjense. ¿Cuál es el único que es positivo? Este de aquí. El único que es positivo. Y a esto quería llegar a tener un problema. Les había dicho que tienen que buscar a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, la base cercana. ¿Para qué? Tienen que ir para eso a la variable más cercana. Y continuar la colita. Así. O nada. Y así. Listo. ¿De qué se trata? De buscar la variable básica más cercana, que es la que está aquí abajo. Lo que tienen que hacer es continuar por las líneas, hasta cuando se termine el camino. Bueno, aquí ya no sé dónde ir. Tengo que buscar la variable básica más ahí está. Podría ir hacia ella, pero nunca se me va a cerrar. ¿Qué tengo que hacer? Buscar cerrar de nuevo en mi inicio. Por tanto, hacia la izquierda. ¿Listo? Y ahora, cuando tengo este tipo de casos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al primero, al segundo, al tercero, sumar, restar, sumar, restar. ¿Listo? Calar. Perfecto. Lo tenemos entonces. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que habíamos hecho al principio, ¿no? Ya casi se termina el ejercicio. Vamos a decir entonces, aquí lo que le puedo restar. El más pequeño, ¿cuánto es el valor más pequeño? Aquí tengo 100, aquí tengo menos 20. Tengo diferentes valores. ¿Cuál es el valor entonces? El más pequeño, ¿no? No logro notar cuál era el más pequeño. ¿Cierto? Aquí abajo tengo 50. No tengo 25. Y menos 50. Un segundito. No logro notar. No sé cuánto. ¿Qué valor da? No lo tengo anotado. 50 es positivo. ¿Positivo? Sí. Perfecto. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. 50 positivo. En los 20. 150. Esto es 150 también. Tengo todos los valores de esa recta. ¿No? El 20 positivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿de quiénes tengo que elegir? De todos aquellos de los que voy a restar de 150, voy a restar de 100. Entre esos tres, ¿cuál es más pequeño? Lógicamente 50. Sí. Hemos dicho al primero restar, al tercero sumar, al cuarto restar, al quinto sumar y al sexto restar. De todos aquellos que buscar cuál es el menor. Y el menor es... ¿No es cierto? Entonces, tengo que decir. 50 más 5 me va a dar. Borro entonces este 5 y anotar los 45. Pero es negativo. Menos 45. Porque menos 50 más 5 me da menos 45. Y ahí está. Perfecto. Ahora, lo he restado de este, como este 50. A pasar, voy a tener 100 nomás ya. Aquí tengo solamente 100. A este le tengo que sumar y a este que... Se va a convertir en 0. A este le tengo que restar 50. 50 menos 50 se va a convertir en 0. Y a este le tengo que sumar 50 más 50. Sí. 200. A este le tengo que sumar 20 más 50. Va a ser más 30. Y a este le tengo que sumar 20 más 50. Entonces, directamente me va a dar un valor de 50. Perfecto. Hasta ahí, muchachos. Ahora sí. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente. ¿Qué cosa? Esto es hecho. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, todos son negativos, negativos. Menos 45. 41, 40, 85. Menos, menos, menos. Todos negativos. ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Cuál va a ser la solución? Va a ser la cantidad multiplicado por estos costos. ¿Qué significa? Ya tengo todos negativos. Sumar los costos. ¿Qué costos? 40, 40, 48 por 78, 100, 85 por 80, 85 por 90, 15 por 0, 25 por 0. Tengo que sumar. ¿Quién me consulta? Dime. ¿Dónde está la fila de B1? No, no sería 50, porque lo tienes que restar. ¿U2, B1? Sí. Por 45, me dices. No, porque lo pusiste 100, digamos, en esa parte de esta 100. Lo tendrían con menos 50. Pero. Aquí tenía un valor de 5. No, no, en esa parte, en la casilla de abajo, así. Sí. Sí. Está de 50. Tenía 150, ¿no es cierto? Era 100, ¿no? Sí, lo que yo vi. Si era 100, entonces tendría que haber tenido 50. Aquí lo tengo apuntado, voy a revisar. Sí. Era 150. Ah, sí, tienes razón. Era 100 aquí. Valor de 100, y a eso teníamos que restarle 50, por tanto, tendría que haber sido un valor de... Solamente aquí. Lo que me interesa son estos de aquí. Esto de aquí. Que va a llegar a ser 40. 45 por 5, 48 por 78. Y así sucesivamente. Son negativos. ¿Listo? Perfecto, empezó. Y vamos a hacer la sumatoria. Ahorita no me da espacio. Voy a tener que buscar algunas cosas. Ya no nos sirve para nada. Y aquí lo vamos a hacer la suma. ¿Listo? Ahí está. Ya está. Perfecto. Ahora sí, entonces va a ser 40 por 50, más 48 por 78, más 48, más 85 por 90. Seguimos sumando. 15 por 0, más 85 por 80. Y finalmente más 25. Se me va a dar un costo mínimo. ¿Cuánto es el coste mínimo, entonces? 45 por 50, más 48, más 40 por 100, más 85 por 90. Más 85 por 80, más 25 por 55. 25.819. 25.819. Y ese va a ser el resultado. Así son los procesos iterativos que tienen que seguir. Y en base a eso tienen que terminar, sacar una solución de esa forma. No sé exactamente qué examen les dé el ingeniero. Pero. Bueno, espero que sea un examen sencillo simplemente. Como les he dicho que era teórico, solamente. ¿Esto, chicos? Perfecto. Hasta aquí, entonces. Nos vemos la próxima. Sí, creo que mil disculpas, muchachos. En la noche nos vamos a reunir para ver lo de su proyecto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.